Una vez que ya agregamos el piso, podemos ahora sí pensar en trabajar un poco con la física y comenzar a ponerle gravedad a este personaje de tal forma que, bueno, a ver, voy a hacer una pequeña muestra. Si yo pongo a este personaje, aquí estaría flotando y vamos a ver si esto es cierto. Y sí, aquí está el personaje, se encuentra flotando. Si yo lo muevo, podemos ver que el piso que nosotros pusimos está acá y él está realmente levitando a, no sé, cierta altura. Entonces, pues vamos a comenzar poniéndole gravedad. Bien, vamos a entrar al script y eso lo vamos a manejar. Así como en anterior ejercicio manejamos lo que es la velocidad que fuimos incrementando dependiendo de cuál botón utilizáramos, la gravedad también la vamos a manejar como un factor, en este caso la vamos a manejar como una constante. La vez pasada yo mencioné que la velocidad no la iba a manejar como una constante porque iba a ir variando dependiendo de la actividad que estuviera haciendo, pero la gravedad sí la vamos a colocar constante. Entonces, yo aquí voy a poner un gravity. Yo voy a poner mil. Mil, no sé cómo se mida esto. Y no tiene que ser mil. Realmente tú puedes ir probando con un valor de tal manera que encuentres el que mejor se ajuste a tu escenario, pues a lo que quieras hacer. Y bueno, vamos a manejar otra constante que es el poder de salto que le vamos a poner a nuestro jugador. Igual aquí hacia arriba es lo que de pronto les comentaba igual anterior. Básicamente tenemos como un plano cartesiano donde tenemos los dos ejes, perdón, el de las X y el de las Y. Y por acá nos encontramos el de las Y y por acá nos encontramos al de las X. La Y hacia arriba se vuelve negativo. Aquí, bueno, aquí sería una flecha, se me escapó. Hacia arriba la Y sería negativo. Obviamente hacia abajo pues va a ser positivo. Si nosotros queremos que vaya hacia abajo por el motivo que sea, pues la Y la vamos a tener que poner positivo. La X pues se comporta como normalmente la conocemos. Hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda negativo. El único detalle o el único, no sé, al revés de como normalmente estamos acostumbrados es que la Y hacia arriba se decrementa y hacia abajo incrementa. Digo, normalmente nos acostumbramos en los planos cartesianos que la Y hacia arriba aumenta y hacia abajo disminuye. Es lo único que hay que tener en cuenta. Yo voy a poner un poder de salto de menos 500 porque yo quiero que vaya hacia arriba 500. Aún no encuentro en qué medida ponerle puntos o no sé cómo ponerle. Bien, otra cosa donde creo que es la tercera vez que lo voy a cambiar es esta. Si yo lo dejo así como lo manejé la vez anterior, cuando comience aquí toda la parte de la física lo que va a hacer es que va a reiniciar, va a reiniciar y no va a saltar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Sí, vamos a cambiarle. Vamos a poner aquí que desde el inicio cree el objeto como lo habíamos hecho anteriormente y luego lo cambié y ahora lo estoy cambiando nuevamente. Pero ahora el cambio va a ser este. Vamos a decirle que en el eje de las X va a tomar 0. Y esto es para evitar, digo, si no haces esto cuando avances, cuando el muñequito avance, cuando el parmesano avance, va a ser un efecto muy extraño con respecto al fondo. De verdad, va a ser muy raro. No se va a ver bien. El problema es que si lo dejo como estaba también va a afectar la Y. Es decir, no me va a dejar saltar. En cambio, en este le digo, olvídate de la Y y solamente quédate con las X. Reinicia la X, pues. Básicamente es lo que estamos haciendo. Bien. Entonces, es el primer punto que debemos considerar. Repito, le pusimos un factor de gravedad, una constante. Un factor de salto que lo puse negativo porque quiero que vaya hacia arriba. Eso ya lo expliqué, este, por qué o cómo se maneja. Bien. Ahora, este, vamos a decirle que cuando oprimamos el botón de saltar, que es este de acá, justamente, le vamos a decir, pues, eso, que salte. Entonces, aquí habría que ver más adelante si la velocidad realmente va a ser 0 o si le vamos a dar chance que mientras avance, pues, salte hacia el frente o solamente salte hacia arriba. Son cosas que aún vamos a ir viendo. Entonces, aquí le vamos a decir que, en este caso, el player, en el eje de las Ys, va a tomar lo que cueste o lo que valga Jump Power. Que, en este caso, yo le puse 500 para arriba. Este. Y va a haber también un pequeño cambio, puesto que ya estamos manejando el piso. Bueno, vamos a ver esto. Antes de hacer lo anterior, vamos a probar la escena. Bien. Ok, ok, ok. Ya vi. Creo que sí tenemos aquí algo. Sí, no le estamos aplicando la gravedad, perdón. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicarle la gravedad. Normalmente, aquí le decimos que avance hacia el frente o hacia atrás. Pero, aquí mismo podemos aplicarle la gravedad. Yo le puedo decir que player. Pero, ahora sería en el eje de las Ys. Este. Le voy a poner constantemente el factor de gravedad. Que lo tenemos en Gravity. Bien. Ahora sí, lo guardamos. Y vamos a probar nuestra escena. Bien. Si te fijas, ya no está flotando. O sea, ya se cayó. Ya le aplicó la gravedad. No se alcanzó a ver porque realmente estaba muy bajo. Pero, si yo lo pusiera muy alto, sí podríamos ver cómo este amiguito viene cayendo, viene cayendo y llega hasta el piso. Y, de hecho, si te fijas, está en el piso. Y, por eso, en algunas ocasiones fue muy cuidadoso decir que el colisionador lo dejáramos bien con respecto a las ruedas. ¿Qué pasa si el colisionador lo hubiéramos dejado, no sé, por acá? Pues, esto iba a estar como flotando nuevamente. Porque, en realidad, el que choca con el piso es el colisionador. ¿O qué pasa si yo lo hubiera dejado por acá? Pues, las ruedas se iban a hundir. Porque, repito, quien detecta el piso es el colisionador. Entonces, por eso es que hay que tener muchísimo cuidado con que... Bueno, aquí la animación no me está ayudando mucho. Y, ahorita, vemos esta parte. Bueno, ok. Ya sé qué es lo que está sucediendo. No está saltando y, ahorita, les explico por qué. Bien. En este caso, estamos utilizando un piso. Entonces, si queremos que detecte el piso y que, a partir del piso, ya podamos aplicarle cierta física, tenemos que poner esta instrucción al momento del... En la instrucción del movimiento, pues, 0, menos 1. Esto igual lo encontramos en la documentación de Godot. Esta, pues, no sé si llamarle combinación. Lo que hace es que permite al muñequito que avance. Pero, detecta el piso y, detectando el piso, ya nos permite agregarle física. Es decir, agregando esto, podemos, este, trabajar con el piso. Bueno, vamos a probar. Ah, bueno. Probamos la escena. Ok, a ver. Perdón, perdón. Cancelé la compilación. Me estaba faltando algo. Simplemente le estaba colocando el gravity, así como pueden ver. Pero, hay algo importante. Esta función que estamos utilizando utiliza un factor que se llama delta. Que, de cierta manera, maneja la velocidad de los fotogramas con respecto a la computadora o al dispositivo o al, no sé cómo llamarlo, donde se esté ejecutando el juego. Entonces, es importante que no solamente coliquemos, perdón, el gravity, sino que lo multipliquemos por ese factor, perdón, de delta. Que es el que viene justamente aquí. De aquí lo va a tomar. Bien. Entonces, ahora sí, vamos a probar la escena. Sin este factor, no va a brincar. O va a brincar muy poquito. Y tendríamos que ponerle un valor muy alto, muy, muy, pero muy extremadamente alto acá. Para que se pueda ver la opción de, este, de salto. Bien. Probamos entonces de nuevo la escena. Y, muy bien. Aquí tenemos entonces brincar. Y listo, brinca. O sea, yo puedo hacer esto, este, y brincar. Pero bueno, aquí quiero que chequen algo. Aquí tiene un pequeño error. Porque si yo pongo brincar y luego vuelvo a brincar y brincar y brincar y brincar y brincar, nuestro amigo va a saltar, 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 saltar. Y yo no quiero eso. Yo quiero que brinque y hasta que llegue al suelo vuelva a brincar. Y cuando llegue al suelo vuelva a brincar. Y de hecho, algo que también, pues, probablemente no nos sirva es que, por ejemplo, si está allá y le pongo frenar, que en el aire intente frenar. No, en el aire no tiene por qué frenar. Entonces, este, muchas de las operaciones tienen que realizarse hasta que estén en el piso. Y cómo sabemos que nuestro personaje se encuentra realmente en el piso. Bueno, aquí lo tengo flotando. Lo voy a bajar. Ahí está. Bueno, perdón. Antes de continuar, les decía lo que les comentaba anteriormente. El colisionador debe estar alineado con las ruedas. Aquí es muy pequeño, es imperceptible el espacio que tengo. Pero si el colisionador lo pones a la mitad o lo pones muy abajo, se va a ver muy extraño cuando esté con el piso. Bien, a ver, les decía, tenemos que algunas operaciones, tenemos que ejecutarlas cuando el parmesano o el player o no sé cómo llamarlo, el asset, se encuentre en el piso. Entonces, tenemos que preguntar si se encuentra en el piso. Entonces, vamos a poner, is on floor. Ahí está acá, is on floor. Aquí hay otra que también es si detecta paredes. Igual es interesante. No sé si lo veamos en realidad. Y bueno, le vamos a decir que cuando esté en el piso, que entonces salte. Voy a quitar este de saltar aquí y lo voy a poner aquí dentro. Primero, cuidando, como dije anteriormente, las marcas. Porque, a ver, si aún no lo han entendido. Estas marcas me indican que esta condición comienza y termina acá. Y lo que esté dentro de estas marcas pertenecen a esta condición. Aquí estoy diciendo que esta condición comienza, estas marcas me indican que termina aquí. Para eso son las marcas, ya que no hay llaves como en la mayoría de los lenguajes de programación. Son las marcas las que tenemos que cuidar. Esos tabuladores o no sé cómo los conozcan. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Si yo quito, por ejemplo, esta marca y la pongo así. Estoy indicando que esta instrucción ya no pertenece a este if. Y normalmente nos va a generar un error de lógica. Bien, entonces le estoy diciendo aquí que cuando esté en el piso y yo presione el botón de saltar, que salte. Con esto ya podemos evitar que si no está en el piso y yo presione el botón de saltar, pues ya no debería saltar. O sea, con eso lo evitamos. Pues otra cosa que vamos a hacer es igual que solamente va a frenar si se encuentra en el piso. Bueno, no necesidad de cortar, simplemente lo voy a mover. Y ahí está. Entonces, cuando esté en el piso va a poder saltar y va a poner frenar. Porque evidentemente en el aire no va a poder frenar. Y pues lo mismo de impulsar. Si se encuentra en el piso, pues se va a tener que impulsar. Porque como que impulsarse en el aire, pues tampoco. O sea, eso es imposible. Entonces, si ustedes se fijan, cuando se encuentre en el piso va a poder hacer todo esto que se encuentra acá. Es decir, si está en el piso va a poder saltar, va a poder frenar y va a poder impulsar todo lo demás que se encuentre fuera de esto. Pues se supondría que sí lo podría hacer. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver nuestra escena. Bien, si yo salto y vuelvo a dar clic en saltar, ya no lo hace. Simplemente hasta que cae el piso, vuelve a brincar. Ya no hace como anteriormente. Y solamente en el piso va a poder impulsarse. Si está en el aire y yo presiono el de impulsar, no lo va a hacer hasta que llega al piso. Y pues bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. Hay cosas que ya no vamos a poder probar en el emulador porque ya no es multitouch. Entonces, en el siguiente video lo que vamos a ver es cómo probar o cómo hacer pruebas en un dispositivo real. Entonces, para el siguiente video necesitarás un teléfono. Vamos a instalar Android Studio, vamos a instalar Java. Evidentemente necesitas el cable de datos de tu teléfono. Y vamos a hacer una pequeña prueba de cómo compilar este proyecto en tu teléfono. Hasta aquí dejamos esto. ¡Gracias por ver el video!